Información muy importante referida a la actividad de la pesca deportiva. A partir de este domingo, 1 de septiembre, comienza el período de veda para la pesca del pejerrey en los ámbitos lagunares y aguas interiores de la provincia de Buenos Aires. Y esto obviamente está estrictamente relacionado con lo que ocurre en la albúfera de Mar Chiquita, como laguna y también en los cursos de agua. Canal 5, Canal 7, Arroyo Chico, Arroyo Grande, Arroyos Hotel y todos esos que van cruzando normalmente la ruta 11 y campo más arriba también la ruta 2. No perder de vista el tema cuotas y los días habilitados. De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Agrario, esto es por ley provincial de pesca, se puede pescar únicamente los sábados, domingos y feriados exclusivamente. El resto de los días no se puede pescar pejerrey dentro de la albúfera, dentro de lo que son los cursos de agua, en aguas interiores de la provincia, como les decía recién. Y no perder de vista que el número máximo de piezas a extraer por pescador por día es de 15 ejemplares. Nada más. Así que a tener en cuenta esto, porque el pejerrey, si bien está picando muy bien en los arroyos y en los canales, esto es porque ya comenzó su migración desde la laguna campo arriba para su desove. Muchos pescados con huevas que está pronto a reproducirse y es por eso que la ley protege este momento. Así que tenerlo en cuenta, por favor, comienza el periodo de veda a partir de este domingo 1 de septiembre. Se va a extender hasta el 1 de diciembre inclusive y en ese lapso entonces se va a poder pescar únicamente los sábados, domingos y feriados con una cuota máxima dentro de la laguna de Mar Chiquita y en los arroyos y canales de 15 ejemplares de pejerrey por pescador por día. A tenerlo en cuenta, a respetar las normas y recordar que cuidar el recurso es asegurarnos poder disfrutar de esta hermosa pasión que es la pesca deportiva. Gracias por ver el video.